Juan, soy paciente del doctor Pertuz. Cuando vine aquí a este consultorio vine bien mal, con nervios, estrés, ansiedad, insomnio, dolencia por todas partes. Ahora me siento la mujer más feliz del mundo y no tengo nada en el nombre de Jesús de Nazareno y con su esencia que tiene el doctor Eduardo Pertuz. Gracias, que Dios me lo bendiga.